Vamos a un pase con Ugas en La Limonera. Así es Mario, muy buenas noches. Nosotros nos encontramos en el complejo habitacional La Limonera aquí en el municipio de Baruta, donde en este mismo lugar se está realizando el velorio de José Luis Ponce Ordóñez quien fue abatido por las bandas armadas de Capriles Radowski. Y de nuevo vamos a conversar con Ricardo Ponce, hermano de la víctima que cayó en el día de ayer, para que nos dé su relato sobre lo que ocurrió en el día de ayer y lo que ha impactado a la familia de ustedes por este asesinato. Bueno, nosotros, en nombre de mi familia, estamos muy dolidos con la pérdida de mi hermano, este camarada que luchó por esta revolución lamentablemente ayer en los hechos un tiro lo perforó por la cara y le quitó la vida. Solamente nosotros el dolor es muy grande, queremos justicia y que este asesinato no quede impune como todos los demás. Sabemos quiénes son los asesinos. El pueblo lo sabe, todo el mundo lo sabe. ¿Cómo ha sido el servicio que le ha prestado el Ministerio Público? Ya se han realizado algunas investigaciones, ¿qué información manejan? Sí, hay unos videos, ahí están las averiguaciones. Queremos justicia, que esta muerte no quede impune. Lo más doloroso es que dejó seis hijos, unas niñas, y la pérdida de mi hermano no tenemos más palabras. Murió en su deber como todos los revolucionarios. Nos cuesta esta situación, ¿verdad? Edgardo, me comentan aquí los vecinos de José Luis, que él era una persona que estaba conformando su consejo comunal, era más bien el enlace, ya que ustedes viven una zona privilegiada del municipio de Baruta, donde tienen personas que no precisamente comparten su misma ideología política. Y él era una especie de enlace, él trataba de conversar con esas personas para que no llegara a haber conflictos. Y más bien dicen que lo que pasó ayer era tratando de mediar un hecho y él fue la víctima. Sí, él fue la víctima, lamentablemente. Él era un colaborador, siempre daba lo mejor de sí. Se despojaba de lo que no tenía para compartir. Hoy es mi hermano, bueno, como todo ser humano. Pero solamente nosotros el dolor y queremos justicia. ¿Cómo fue que le dispararon? ¿Fue que la ropa fueron unos disparos que estuvieron lanzando o le impactaron a él? ¿Fue un intercambio de palabras? ¿Cómo fue algo que se le hizo en realidad? Bueno, este, es una furgoneta que disparó, le dio a él y a la señora con que iba a él, mi hermano cayó. Y ese fue el impacto que recibió. Murió en esta causa, pues. Bueno, muchísimas gracias, Edgardo Ponce, hermano de la víctima que cayó ayer. Después, abatida por las bandas armadas del candidato presidencial Enrique Capiles Rajosti. También quisiera conversar con Carmen Valdés. Ella es vecina de la comunidad. Señora Carmen, por acá, por favor. Yo quisiera que, como usted es vecina y amiga del señor José Luis Ponce, le diera un mensaje a través de las cartellas venezolanas de televisión, a esas personas, vecinos de acá, de ustedes, que comitieron estos delitos, un mensaje a las personas que todavía puedan estar en las calles tratando de hacer este tipo de delitos, un mensaje a esas personas. Bueno, nosotros como soldados disciplinados y como nos enseñó nuestro máximo líder, comandante y jefe, Hugo Rafael Chávez Ríaz, fuimos disciplinados. Siempre hemos sido disciplinados a la hora que nos mandan el mensaje por la televisión. Nicolás Maduro dijo, quédense tranquilos, que no salgamos. Bueno, los muchachos fueron, cuando estaban atacando las personas del CDI, fueron a ayudar a nuestros hermanos cubanos. Y bueno, en la rebondoma se dice, yo no estaba, lo que ya sucedió, el disparo que le dieron a este gran hombre de aquí de La Limonera. Conozco a José Luis Ponce desde el 2002, en el MBR 200. Luego ayudamos a conformar los consejos comunales de la comuna y trabajamos con la sala de batalla del eje número 2. Era un señor bien comprometido con el proceso. Tenía una calidad humana bastante amplia. No era una persona agresiva. Era que cuando las personas estaban bravas, él estaba con su mejor risa tratando de ayudar. Y bueno, los que estuvieron ahí dicen que por ir a mediar fue que cuando dio la vuelta con esas personas, le dispararon por la espalda a Manzal. Llamo a la reflexión a esta gente, ya ellos perdieron, que acepten su derrota y que, bueno, ya perdieron. Y nosotros ganamos y no ganamos porque somos hijos de Chávez, ganamos porque sabemos lo que ha sido la revolución de la República Bolivariana de Venezuela y no nos ponemos una venda a lo que el comandante hizo. Y ahora seguiremos trabajando en el plan de la República con Nicolás Maduro. La lucha sigue. No nos vamos a detener. Seguimos adelante. Muchísimas gracias. Entonces, a Carmen Valdés, vecina de la comunidad, que hizo una reflexión de quién era José Luis Ponce. También vamos a conversar con Rosiris Beth Zabalsa. Ella es hija de Rosiris Reyes, quien junto a José Luis, ella resultó herida. Quiero que nos comentes cómo está en este momento la señora, en qué condiciones se encuentra y tu reflexión sobre eso. Bueno, mi mamá ya salió de quirófano, ella se encuentra estable, ella está recluida en el llanito y le pueden sacar la bala. La bala la tiene lo fiscal. Y yo lo que digo es que eso se tiene que hacer justicia. Esto no puede quedarse así, porque así como fue el compañero Ponce o mi mamá, puede ser cualquier otro compañero, y nosotros no podemos aceptar eso acá. Ellos tienen que aceptar ya la derrota que nosotros ganamos y no tienen que estar incitando a la gente a la violencia, porque somos un pueblo unido y tenemos que estar así. Para eso todos somos venezolanos. Parte de este enfrentamiento o esta invasión que hicieron estos vecinos de Baruta hacia acá es porque ellos no tienen la certeza o no quieren que ustedes puedan vivir en el municipio de Baruta, porque ellos en algún momento creen que Baruta nada más es para las personas que tienen dinero. ¿Tu opinión sobre eso? ¿Crees que el pueblo también merece vivir en las lomas, como lo mencionan algunos personajes? Claro, claro que merece vivir, porque nosotros todos somos iguales. Independientemente de que ellos tengan más plata que nosotros, que nosotros seamos humildes, eso no quiere decir que ellos nos vayan a humillar a nosotros. Somos venezolanos y gracias al comandante es que él nos ha ayudado a nosotros a que se reconozca el pueblo. Pero ellos no nos pueden humillar a nosotros solamente porque seamos humildes y ellos tengan más plata que nosotros. Bueno, muchísimas gracias entonces a Rosiris, que ella es hija de una de las personas que también resultó herida en este accidente que ocurrió por parte de las personas que vinieron para acá a invadir este centro habitacional La Limonera en Baruta. Esta es la información que me dejamos, Mario, y con esta retornamos a los estudios. Adelante.